muy buenos días bendiciones para todos ustedes me van a explicarme cómo se pasaron el 10 de ayer lunes sin whatsapp sin facebook sin instagram sin messie sin tiktok mi amor cómo se lo pasaron deje su comentario aquí abajo déjenlo para yo poder contestarle también a chelfo un día que yo me puse pila de tarea porque desde las 11 de la mañana el whatsapp se fue y yo reinicio y prender las datos y apagó y voy y le pregunto a la vecina la vecina me dice no que ella tiene cuando me pone un hola no hay a la una llega mi hermana y le digo mi hermana dice mi hermana mía es la plataforma entera que está así y cuando yo salgo no me escucho la gente con lo mismo que cómo se van a hacer que que lo que está pasando pero yo lo que no sabía que el whatsapp mi amor no estaba funcionando y como no estaba funcionando mi amor dijo vamos a poner en nuestra clase avance mucho porque si tuviera el whatsapp hubiera hecho menos tareas porque tuviera pendiente a los mensajes no verdad entonces el día de ayer dejen en su comentario que se siente pasar un día sin whatsapp porque ayer mi amor los cuentos eran por todas las esquinas por todas las esquinas tú veías cinco o seis personas haciendo cuentos porque porque nada más funcionaba youtube la gente dieron que yo voy a buscar en youtube y adiós bendiciones y se le quiere dejen su comentario que la oscurrencia de mía va a estar aquí para responderle ayer fue un día muy largo 24 horas sin whatsapp dios mío eso fue lo máximo que pasó ayer